Un país, salvo casos excepcionales, no se jode en un día. Es un largo proceso. Es la conclusión de Mario Vargas Llosa para describir el común denominador de las crisis en los países latinoamericanos, y que también se ha reflejado en el Perú. El Premio Nobel de Literatura ratificó su respaldo al presidente Martín Vizcarra, tras haber disuelto el Congreso de la República. Justificó la decisión del mandatario con fuertes críticas a los exparlamentarios. Yo apoyo absolutamente al presidente Vizcarra, en la clausura del Congreso, que ha hecho bien cerrando ese Congreso, que era una vergüenza para el Perú. Un Congreso de semi-analfabetos, de pillos, que además le habían negado dos veces, como dice la Constitución, la confianza. Vargas Llosa pidió no politizar la ronda de preguntas de la presentación de su nuevo libro, Tiempos Recios. Sin embargo, aclaró que ratificaba lo escrito en su última columna, publicada en 40 países del mundo, sobre la disolución del Congreso. Pese a ello, añadió cuál es su deseo de cara a las próximas elecciones parlamentarias. El presidente ha actuado dentro de la más estricta legalidad y ha hecho muy bien. Y mi esperanza es que en enero, cuando voten por el nuevo Congreso, los peruanos voten mejor que la vez pasada, que llenaron el Congreso, ya digo, de pillos y semi-analfabetos. Previamente, en su pronunciamiento a través del diario El País, Mario Vargas Llosa había señalado que se trata de un paso adelante en la consolidación de la democracia en el Perú. Una respuesta directa a quienes en su momento calificaron la medida de golpe de Estado y hoy se rectifican.